Las adicciones constituyen hoy en día uno de los principales retos que enfrenta el país y es que citando la encuesta nacional de las adicciones, este tema se ha convertido en un problema de salud pública que ha crecido de manera significativa en los últimos 20 años y que además de confrontar los valores familiares y la efectividad de la educación familiar, está sacudiendo a las sociedades y a los gobiernos. En el caso de las drogas ilegales, las cifras del país muestran que existe un mayor consumo en virtud de la facilidad con la que los jóvenes tienen para conseguirlas, siendo la marihuana la sustancia más psicoactiva más consumida en México. A nivel estado, la encuesta nacional de adicciones indica que 2 de cada 10 mexicanos son fumadores activos. El 0.2% son dependientes al consumo de drogas ilegales y médicas, especialmente la cocaína y las metanfetaminas, mientras que 3 de cada 10 potosinos son dependientes o abusan del alcohol. En este sentido, es importante considerar que el consumo de sustancias legales como el alcohol y el tabaco son la puerta de entrada para el uso de drogas ilícitas como la marihuana. Ante tal problemática y derivado del compromiso con San Luis, propuse ante el Pleno del Congreso local la creación de la nueva Ley para la Prevención, Control y Tratamiento de las Adicciones en el Estado, iniciativa que fue aprobada por los 27 diputados. Esta nueva ley formula una estrategia para la planeación y evaluación de las políticas públicas orientadas a abatir las adicciones en San Luis Potosí, lo que generará conocimientos técnicos y adecuados acerca del uso y abuso de las drogas y sus consecuencias, facilitando de esta manera las acciones para fomentar una cultura de autocuidado y la protección comunitaria ante los factores de riesgo. Asimismo, se incluyen disposiciones para detectar en forma temprana el uso de sustancias psicoactivas y fortalecer así los mecanismos destinados a disminuir los daños a la salud relacionados con el consumo de alguna droga. Cabe resaltar que el diseño de esta nueva ley para la prevención, control y tratamiento de las adicciones es resultado de las diversas mesas de trabajo con autoridades e instituciones relacionadas con la materia y del primer foro de consulta en donde participaron instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para lograr una iniciativa acorde a las necesidades que demandan las familias en San Luis Potosí.